En ese momento dice que se confundió, que fue un error, que en momentos de la cólera, momentos de esto, de aquello. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Tenías tanta cólera? Bueno, ellas trabajan juntas, creo, ¿no? ¿La una está en otro canal? Diferente programa, pero en el mismo canal. Son compañeras, definitivamente se ven. Bueno, pues después vamos a ver la parte del video donde ahí se escucha claramente la voz de la bailarina Lacey hablarle a la esposa de Turbo y decirle sobre la relación de Mariela Zanetti. Es lo que ellas dicen. Ahora, la Zanetti también salió a decir lo suyo y a desmentir cualquier tipo de relación con este preso de piedras gordas. Yo sí tengo casa, tengo departamento, tengo negocios, pero tengo 15 años en el medio artístico, trabajando de canal en canal. ¿Tú conoces a Turbo? No, eso sí, quería decir, yo no conozco ni a Turbo, no conozco, nunca he ido ni a piedras gordas, ni a ninguna otra cárcel que no haya sido contigo, a Luriancho, a Sarita Colonia, para ser explícita, cuando me invitó la gente encargada en la época del... y que debe estar ahí inclusive porque yo dejé mi DNI y todo y la gente que puede dar fe de lo que estoy diciendo, en la época que hicieron la campaña para la tuberculosis. Y también fui a San Jorge con una actriz muy conocida. No conozco a este señor, no conozco a la señora, no conozco a nadie que esté vinculado con este tipo de cosas. Que quede bien claro. Oigan, ¿y por qué me tengo que limpiar de algo que nunca me he embarrado? Esa es la pregunta. ¿Por qué? O sea, entiéndame, ¿yo por qué tengo que estar dando estas declaraciones cuando no tengo nada que ver? Esa es mi indignación. Y la señora, y sí, lo digo directamente a la señora Nadal, antes de soltar un nombre, sobre todo el mío, por favor averigüe bien. De verdad se lo pido. Averigüe bien. ¿A mí? Perdóname, tienes a tu costado la persona que mencionó tu nombre, Mariela Zanetti. Acá nosotros no vamos a ser locos. Yo acaso voy a decir, Mariela... No, 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 a mí el chisme barato ni me importa ni me interesa. Porque si se tratara de chisme barato, pues suelto todas las cosas que escucho. No, no, no. No, tampoco la irresponsabilidad no va de mi mano. Acá estamos mostrando un video donde hay un chongazo horrible. Entre una bailarina y la esposa de un narco. Alas afueras de un penal. Y la bailarina en su desesperación en esto menciona cosas. ¿Qué cosa menciona? Te involucra a ti. Yo le dije ahora, ahora resulta que yo soy la culpable de los cachos de Sara. Yo soy responsable de que Mariela Zanetti haya alguien pronunciado su nombre en las puertas de un penal en medio de una trifulca callejera. Ah, no. Tampoco, tampoco. Discúlpenme. Allá ustedes, su mundo, su farándula, sus amistades peligrosas, sus relaciones. Defiéndanse como puedas. Ahí tenías al costado a la persona que mencionó tu nombre. Y a ella, dile que la próxima que mencione tu nombre, pues que lo piense, lo reflexione bien. Porque yo, de la vida de la gente, no sé nada. Pero vamos a ver la pelea. Vamos a ver la vida de la pelea. Y ahí van a ver cómo la cosa sale y cómo fluye. Y cómo lo dice esta bailarina, mencionando a otra de sus compañeras de plumas y lentejuelas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Levítate, señalar, llama, llámenme, por favor. Dejé, hombre. Como verán, yo no inicié ese lío. Ahora resulta que la mayor, la mejor defensa de todas estas personas involucradas en alguna cuestión escandalosa es decir, Ah, no, ahora van a decir que también armé este lío, ahora van a decir que también lo organicé, le dije a la señora, encuentren, peleen, se hagan esto, mientras yo grabo. No, porque además no fui yo la que lo grabé. Pero este audio, van a escuchar un audio también, donde mientras se ve fotografías del penal de Piedras Gordas, son el mismo día, a la salida del mismo penal, no solo hay video, sino también aparte este audio y estas fotografías que ustedes ven, donde logra al final desembarazarse Lacey, la bailarina Lacey, de las personas que la atacaban y que la confrontaban, y logra irse en un taxi. Escuchemos. Ay, qué es mi boda. Es que está diciendo mi familia, yo no soy una boda. ¿Es así? Sí, sí, ya sabe, ya sabe. No sabes, tú no sabes quién soy. Ah, sí, ¿sí? ¿Tú no sabes quién eres? ¿Pero por qué no filmaron? Oye, ¿tú no sabes quién eres? ¿Tú no sabes quién eres? Eres una p***, pues. Tú una p***, ¿sí o no? Ah, pero cuando él está aquí, que esté conmigo, él es américo. Yo te he dicho. ¿Ah, sí? Nunca he estado conmigo. Oye, esa p***, cuando yo le he dicho, o sea, tú le has expitado, tú le has expitado. Sí, yo he hablado con ella. Ella me ha dicho. Ella ha estado conmigo, nunca habló de ti. Escúchame, ella me ha dicho, yo voy a eso, que la Karen me manda, para hablar de su problema. Por eso voy, ella me ha dicho así, ¿ya? ¿Qué cosa todavía no me ha dicho? Oye, yo loco. ¿Qué cosa se va a hablar? Para arreglar su problema, a la Karen. O sea, se va a hablar diciendo. Ya no puedes, dame tu teléfono. Dame tu teléfono. Señora, ¿y es por demás esto? No, es que él, loca. Es que tú tanto que lo defiendes, ahora él defiende. Él miente. ¿Por qué miente? ¿Por qué? ¿Por qué ella si él miente? ¿Por qué ella no viene, Rusia? ¿Es que vengo? He venido recién hoy día. ¿Ya vení? Acabo de venir después de viaje, acabo recién hoy día. Aclarar mi situación, vení dinero. Yo te he dicho, yo te he dicho, yo te he dicho, yo te he dicho. ¿Qué, qué haces? Ya, perfecto. ¿Qué haces usted? ¿De una vez que hablen? ¿Qué haces usted? Dale, ya, para que de una vez hablen y aclaren mi situación. ¿Qué es por demás eso? Yo por culpa de él no entran. No te vamos a dejar entrar. No, no quiero entrar a hablar. Porque empezó a pelear ella. Si hubieran entrado las dos, ¿sabes qué? Vamos a entrar los dos, ahí sí hubieran entrado. Pero ahorita no, ella fue, te hizo un escándalo. A la otra también. No me filmen. Es que no me va a filmar porque yo no soy ningún delincuente. Yo tengo a mis hijos. Yo tengo a mis hijos. Ya sabe ella muy bien. Ya sabe. Ya sé, pues ya voy a quedar de una vez. De una vez vamos a hablar. Pero no, no sea, no sea. Si quiero, por lo menos te hubieras hecho respetar con ese hombre que tiene dos hijos. Oye, él nunca, yo me haré mi mierda. Yo entiendo, escúchame por favor. ¿De diosa? Sí. Claro. Y te hemos calmado o no. Te hemos calmado. No nos hemos portado mal contigo. La señora Gladys Ventura le dice a la bailarina Lacey, te hubieras hecho respetar por ese hombre que es casado y tiene dos hijos. Y ella dice, él nunca, él no me dijo ni jota. Y además dice, Lacey dice a la señora, vengo a ver la situación de mi dinero, vengo a ver la situación de mi dinero. ¿Qué es la situación de su dinero? Pero escuchemos la parte esta donde habla de Mariela Zanetti. Es clara y contundente. Ella ha estado antes con Mariela Zanetti. Mariela Zanetti dice, claramente lo dice Lacey, y ha estado antes con Mariela Zanetti. Claramente lo dice Lacey. ¿Por qué lo dijo? Pues que Mariela Zanetti le pida cuentas a Lacey y que Lacey explique por qué lo dijo. Nosotras no somos bataclanas, acá en este programa no somos bataclanas, no andamos en ese mundillo, no sabemos quién es quién, no sabemos quién es amigo de quién, quién se acuesta con quién. Solo tenemos rumores, pero de eso no podemos hablar. Hablamos sobre lo que estamos escuchando y sobre lo que estamos viendo. El resto se tendrá que aclarar, supongo, posteriormente. Porque no creo que este caso solo quede aquí. Yo creo que no. Acá se acaba de destapar otra vez una olla de grillos. Y continuamos el lunes. Por supuesto, claro que sí. Vámonos a un corte.